Hola mi guerrero de luz, con toda la mejor energía y en sintonía con el universo les traigo un horóscopo poderoso del 9 al 15 de septiembre en la semana que yo la he llamado la semana del desapego para que sueltes, fluyas y te conectes en prosperidad Quiero agradecer a todas las personas que día a día se siguen sumando a este gran canal y a esta comunidad de luz es importante que le den al botoncito rojo de suscribirse, a la campanita que comente todo lo que de una u otra forma tienen en esa conexión conmigo desde que ciudad, que país, como están vibrando los astros y esas cartas que yo te doy también aquí en la descripción de este maravilloso video está el enlace para que llegues a lo que es el segundo canal de YouTube Alfonso León TV2 que allí les he dado videos espectaculares sígueme en mis redes sociales tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter allí hay grandes videos también y señales cósmicas que no te la puedes perder y es importante que entres a mi página web alfonsoleón.com allí también puedes estar adquiriendo muchas cosas el blog, los productos como es mi nuevo libro, la agenda y mucho más Iniciamos este lunes 9 de septiembre con una luna creciente en el signo de acuario esta es una luna positiva una luna donde te invita especialmente a liberarte de cualquier energía, de cualquier circunstancia de cualquier proceso que puede estarte generando como ciertas influencias de terceras personas para que ahora comiences a crecer empiezas a experimentar un nuevo nivel de vida y ahora con todos los planetas que están en el signo de Virgo nos han enseñado especialmente a crear estructuras pero con esta luna creciente que va a comenzar a emerger nuevas ideas conectando modernidad nuevos propósitos nuevas fórmulas va a traer a tu vida cosas maravillosas quiero decirle a todo mi público maravilloso de México que ya pueden adquirir mi nuevo libro El Milagro de Ser Próspero la agenda 2020 la pueden conseguir en Amazon México también la pueden conseguir en Sambor, Liverpool en librería Candy y en toda la librería del interior del país con todo el amor disfruta de estos ejemplares corre a buscarlos antes que se agoten y también mi gente de Estados Unidos en mi página web en Colombia aquí en la descripción le dejo los enlaces para que lo adquieran próximamente este 14 de septiembre es un día contundente y aquí vamos a comenzar a desglosar varias de estas cosas primero que todo como yo he llamado esta la semana del desapego pues hay algo interesante y es que la luna va a entrar en fase llena para el 14 de septiembre en el signo de Pisces recuerda que Pisces es la energía del servir Pisces es la energía del dar de cómo te conectas con esa grandiosa energía de prosperidad por eso yo quiero invitarlos para que ustedes tengan en esta luna una conexión espiritual con tu maestro interno también para que conectes toda la energía artística mística esa energía que realmente te hace vibrar al máximo y no tienes por qué estarte llenando como de ciertos miedos o de ciertas angustias ahora el universo especialmente de la forma incómoda así recibirás a todo mi maravilloso público de México hay algo muy importante y es que este 14 de septiembre cuando la luna está entrando en fase llena voy a dar una gran conferencia VIP esto va a ser convivencia con almuerzo voy a hablar de mi libro en una conferencia para que actives el milagro de ser próspero donde debes comunicarte a este número vía WhatsApp al más 1-786-930-9812 también llama a este teléfono móvil 55-30-79-97-71 que mi equipo te da toda la información quedan pocos cupos y quiero verte allí para que estés activado al máximo este 14 de septiembre hay algo importante desde el punto de vista astrológico y entre ellos Mercurio ese planeta rápido el planeta de los viajes rápidos también el de los acuerdos el de las entrevistas en como nos permitimos colocar cosas que quieran manifestarse va a estar entrando en el signo de Libra pero Venus que es su planeta regente entrando en este signo del deseo del amor del equilibrio pues va a generar una gran energía esto es como un estirión que se está generando dentro del signo de Libra entonces Mercurio rapidez inteligencia comunicación con la energía de Venus que es deseo entonces como yo desde lo que estoy deseando desde mi intención estoy conectando esa gran fuerza comunicacional en aliados pareja en los compañeros de trabajo esta va a ser una energía a partir del 14 de septiembre donde tú debes comenzar a abrirte al máximo ya todos los planetas comienzan a cambiar del signo de Virgo al signo de Libra y esto es muy positivo porque Libra representa la balanza tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista emocional en esa balanza en lo que es tu equilibrio tu simetría que tanta energía le estás dando a tu parte productiva pero también que tanta energía le estás dando a tu parte emocional a partir de allí tú tienes que comenzar a tomar decisiones a no estarle entregando el poder a otras personas por eso hay muchas personas inquietas muchas personas con muchas dudas y yo te recomiendo para que en esta época tú te puedas consultar ¿qué debes hacer? entrar en este enlace maestrodeldestino.com allí te está esperando un maravilloso grupo de expertos a nivel internacional puedes preguntar lo que quieras que con una llamada telefónica ellos te van a atender maestrodeldestino.com en Libra entonces se encuentra tanto Mercurio como Venus y esto va a traer una fuerza contundente ya llegó el momento de mostrarte al mundo como es y para que el universo te dé tienes que soltar muchos en esta semana van a estar cerrando un ciclo contundente que esto viene desde el mes de julio cuando se producieron esos dos eclipses y que esto va a tener manifestación hasta el fin de año y comenzando el 2020 entonces ahora ya que tienes una nueva perspectiva de tu vida ya sabes lo que quieres hacer tú tienes que darte la oportunidad pues de un nuevo comienzo de una nueva etapa y sobre todo de qué es lo que vas a pedir realmente en el amor porque al final todos venimos aquí a amar a ser amados y amar a otros a veces estamos tan pendientes del ego o de ciertas energías en el afuera que te olvidas de tú mismo el decreto para esta gran semana de 9 al 15 de septiembre semana que nos desprendemos de todo dice así utilizo los dones con los que nací para obtener lo que quiero utilizo los dones con los que nací para obtener lo que quiero utilizo los dones con los que nací para obtener lo que quiero en este instante como te digo suelta reconoce tu poder interno reconoce lo que realmente es tu energía y te darás cuenta como todo comenzará a tener una nueva organización y empezarás a manifestar lo que tú quieres desde mi amor yo quiero bendecirlos y por eso les tengo un gran concurso a todos para que puedan tener ya sea o la agenda o lo que es este grandioso libro que deben hacer vas ante todo a capturarse una captura de pantalla la imagen que está apareciendo en este momento la vas a compartir en cualquiera de tus redes sociales con el hashtag alfonsoleonagenda2020 y el hashtag el milagro de ser próspero deberás estar suscrito a mis dos canales de youtube tanto en alfonsoleonTV como alfonsoleonTV2 debe darle me gusta a este video y debes enviarme un email a este email que es webalfonsoleon.com web arroba alfonsoleon.com donde allí ustedes me pueden mandar sus datos las capturas de pantalla de todas las imágenes de los pasos que yo les estoy dando y entrarás a concursar por el libro o por la agenda este concurso lo voy a hacer el 4 de octubre a las 7 de la noche en vivo por instagram muchos no me siguen por instagram para que me sigas arroba alfonsoleon10 que allí con todo el amor voy a estar rifando ya sea un libro o una agenda a dos personas en esa gran fuerza cósmica bueno desde mi amor vamos a comenzar esta rueda zodiacal con toda la mejor energía con toda la fuerza quiero que pronuncie el nombre apellido tres veces recuerden su signo solar y su signo ascendente porque la combinación de estos dos signos te da tu horóscopo poderoso y al final yo le doy la afirmación de esta semana entonces quiero que se vaya preparando el primer signo del zodíaco signo de la aventura signo del elemento fuego aries tu señal cósmica para ti signo de aries en este grandioso horóscopo poderoso del 9 al 15 de septiembre en la semana del desapego te sale la carta de la pena aquí hay como una tristeza una angustia algo que tú no has sacado de tu parte interna yo te recomiendo para que lo comiences a trabajar si tienes que buscarte algún maestro y espiritual alguien donde realmente tú puedas fluir te va a traer una nueva conciencia en tu vida por eso signo de aries yo te recomiendo para que te conectes con el color ocre marrón o chocolate este color te va a dar equilibrio te va a dar estabilidad y una energía maravillosa para que ahora lo hagas distinto los tres números de poder en esta gran semana tienes el número 04 el número 22 y el 533 si ustedes quieren ampliar esta consulta o tienes alguna pregunta entra en este enlace maestrodeldestino.com allí te está esperando un grandioso grupo de expertos a nivel internacional y lo mejor es que están disponibles para ti las 24 horas maestrodeldestino.com vamos a mirar en lo que es la parte del dinero de tu economía que las cartas quieren hablar con fuerza me dicen que en esta semana es propicia para que arranques o inicies algo importante en un negocio recuerda que estamos iniciando con una luna que está en fase creciente y que se va a convertir a llena para el próximo fin de semana entonces ustedes no tienen por qué sentirse allí con miedo con ansiedad o que las cosas no se dan todo lo contrario ahora ya que estamos llegando prácticamente a la mitad del noveno mes del año tú tienes que darte con fuerza tienes que comenzar a canalizar esta grandiosa energía porque vas a reconocer o vas a salir como de un secreto o de una energía que a lo mejor tenías oculta y que por eso no te permitía desarrollarte dentro de estas cartas del tarot en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja deben hacer algo en familia de una excelente inversión o van ustedes a hacer algo que lo va a promover lo va a evolucionar éxito de un hijo o de una hija tuya o de un familiar muy cercano en tu casa solteros y solteras veo que vas a tener una conexión con una persona extranjera una persona que realmente te abrirá nuevos caminos o podrás tener allí algo pasional con esta persona que te traerá cosas fantásticas en la salud hay que tener mucho cuidado de dolores de cabeza de migraña de sinusitis porque esta semana se pueden estar activando dolores o ciertas molestias en esta parte de tu cuerpo el gran consejo astral que yo te doy escúchame bien signo de arias es que en este instante debe desahogarte todo lo que te cause molestia desequilibrio o descontrol es lo que verdaderamente al sacarlo te va a dar una gran armonía por eso yo les recomiendo a todos mis arianos de México que este próximo sábado 14 de septiembre quiero encontrarme contigo en el gran evento VIP conferencia el milagro de ser próspero convivencia almuerzo fotos firmas todo a donde debes llamar a este número 55 30 79 97 71 ahora voy a conectarme con este signo que ante todo es constante y perseverante del zodíaco signo del elemento tierra Tauro tu señal cósmica aquí y ahora en este gran horóscopo poderoso de esta semana del 9 al 15 de septiembre te sale el arcano del juego este es un momento para que te diviertas este es un momento para que disfrutes para que tomes una nueva energía en todo lo que es la conspiración de tus sueños yo sé que has pasado por momentos difíciles pero déjame decirte signo de Tauro que ahora tendrás la posibilidad ahora tendrás la apertura y tendrás un nuevo desenvolvimiento trayendo enhorabuena cosas que se van a manifestar de manera espectacular entonces agradece celebra y sal a divertirte el color para esta semana signo de Tauro es el color rojo este color te va a llenar de vida de entusiasmo te da buena vibra los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 06 el 33 y el 424 si quieres ampliar esta consulta tienes alguna pregunta entra en este enlace maestrodeldestino.com allí hay un maravilloso grupo de expertos y lo mejor es que ellos están disponibles las 24 horas maestrodeldestino.com vamos a mirar dentro de lo que es la parte del dinero hay protección divina veo en estas cartas que comienzas una nueva apertura donde se cierra un ciclo por eso para que algo se te dé tienes que cerrar bien despréndete de todo aquello que te ha estado generando como una tranca un límite en tu vida cuídate de enemigos hay personas que te quieren ver mal o te quieren destruir en la parte del amor el sol con el 5 de oros y el caballo de bastos estoy observando que definitivamente de pruebas muy fuertes que pasaste prácticamente un año o dos años atrás ahora hay como una sanación en tu relación es el momento de hacer cosas nuevas de programar un viaje de salir de tanta rutina o monotonía solteros y solteras tendrán la posibilidad como de un ascenso y de un crecimiento para que consigan un nuevo amor pero donde menos se lo esperan entonces simplemente sé tú mismo sea auténtico no estés buscando aprobación de nada ni de nadie y verás que conquistarás a ese ser que tanto deseas en la parte de la salud cuídate con cosas relacionadas con el cabello con las uñas lo veo como muy débil puedes estar sufriendo de alopecia y este momento tú tienes que fortalecer ve a un dermatólogo que te va a decir qué es lo que tienes que hacer el gran consejo astral en este instante disfruta la vida al máximo no estés pendiente de tantos detalles porque hay cosas maravillosas que viene para ti signo de Tauro recuerden que el 14 de septiembre este sábado tendré el gran evento aquí en Ciudad de México va a ser un evento VIP conferencia el milagro de ser próspero convivencia almuerzo bueno la vamos a pasar divino y te espero toda mi gente de México en el Hotel Mario de Paseo de la Reforma donde deben llamar a este número 55 30 79 97 71 ahora voy con este signo comunicativo inteligente rápido del Zodiaco voy contigo signo del elemento aire Géminis tu señal cósmica para ti signo de Géminis en tu gran horóscopo poderoso del 9 al 15 de septiembre te sale el arcano del cambio y esta es una carta contundente porque veo que viene un cambio de 180 grados para ti esta va a ser una semana que si tú quieres desprenderte ya sea de un trabajo de una persona o de circunstancias alrededor tuyo hazlo porque esto te va a traer avance te va a traer progreso te va a traer un nuevo desarrollo donde después simplemente vas a tener que decir gracias por eso el color para esta gran semana es el color azul claro te vas a vestir de ese color que te va a llenar de energía te va a dar claridad te va a dar certeza sobre cada una de las disposiciones que vas a tener en esta semana que tienes luna creciente los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 08 el 53 y el 878 para ampliar esta consulta si tienes alguna pregunta mi querido amigo de Géminis pues vas a entrar en este enlace maestrosdelestino.com allí he escogido un equipo de expertos a nivel internacional y lo mejor es que están disponibles las 24 horas del día no importa en la ciudad o en el país que estés desde lo más íntimo de tu hogar con una llamada telefónica puedes contactar los maestrosdeldestino.com vamos a mirar dentro de lo que es la parte de tu trabajo la parte laboral veo en estas cartas que definitivamente te abrirás a una nueva conexión sobre todo porque el universo te va a escoger te va a colocar a escoger perdón entre dos personas dos negocios dos proyectos hay una persona como negativa tóxica alrededor de ti que no te está permitiendo desenvolverte o avanzar veo mudanzas y hay cosas en donde simplemente tienes que ser tú mismo no tienes por qué estar desde el miedo todo lo contrario ahora las cosas van a comenzarse a definir y yo te digo una cosa suelta signo de Gemini no te quedes allí amarrado o anclado a un trabajo a una ciudad a un país si tienes que moverte hazlo porque esto es lo que va a traer una excelente energía de avance a tu vida en estas cartas veo que en el amor los que están casados o tienen pareja esta va a ser una semana positiva una semana como de reconciliación de apertura de hablar y sobre todo de empezar ahora que todavía el sol sigue en el signo de vivo como a planificar y a coordinar muchas cosas alrededor de tus finanzas veo que tienen que ser más ahorrativos y de no generar tantos gastos especialmente dentro de tu mundo familiar solteros y solteras cuidado de involucrarse con un triángulo amoroso o con una persona que te ama que dice que te desea que quiere algo contigo pero esta persona está jugando doble play y está bajo otra relación que tiene paralelamente en la salud hay que tener mucho cuidado con los pulmones con tu sistema inmunológico porque últimamente has tenido como una baja de defensa este es un momento y esta es una oportunidad donde tienes que abrirte a crecer y sobre todo a cuidarte más a ti mismo el gran consejo que yo te doy es que en este instante tú simplemente debes buscar tu propio equilibrio para desprenderte de cosas que realmente no te están sumando y por eso para tener esta gran fuerza y esa energía quiero invitarte al gran evento VIP que voy a tener este próximo 14 de septiembre aquí en Ciudad de México puede llamar todavía quedan poquitos cupos y te hace falta conectarte con ese milagro de ti mismo para ser próspero conferencia convivencia almuerzo firma fotos todo con su maestro de luz a donde debe llamar a este número 55 30 79 97 71 ahora voy a conectarme con este signo hogareño signo del elemento agua cáncer tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano de la participación esta semana del 9 al 15 de septiembre va a ser una semana contundente de reuniones de energía donde ahora tú comienzas a participar a hablar y realmente hay como una propuesta un acuerdo una firma de algo importante donde te liberas de un problema legal o de una circunstancia que te tenía limitado o limitada en este instante tú no tienes por qué estar desde el miedo no tienes por qué estar desde la ansiedad todo lo contrario llegó el momento de abrir tus alas y demostrarle al mundo todo lo que tienes para vender por eso el color para esta semana que te traerá una suerte maravillosa es el color naranja en el rayo de la metafísica oro rubí ese color te da protección pero también te activa en prosperidad los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 07 el 52 y el 727 para ampliar esta consulta entra en este enlace maestrodeldestino.com allí hay un maravilloso grupo de expertos a nivel internacional y lo mejor es que están disponibles las 24 horas del día puedes preguntar lo que quieras que ellos te van a responder maestrodeldestino.com vamos a mirar en la parte del dinero de tu trabajo en estas cartas del tarot hay muchas preocupaciones ¿qué pasa? signo de cáncer tranquilo todo va a estar bien lo que pasa es que tú tienes allí como que dejar algo relacionado con un trabajo o con una persona del pasado que te ha creado límites angustias te ha creado como cierto estrés alrededor de tu vida en estas cartas me están hablando que este es el momento y el instante perfecto para que comiences a andar bajo una nueva conciencia una nueva participación y donde tienes que abrir un nuevo negocio o entrar en un nuevo trabajo porque donde está realmente allí no me gusta para nada en estas cartas observo que en el amor los que están casados o tienen pareja abren un portal de un nuevo inicio un nuevo ciclo puede ser el nacimiento de un nuevo bebé la llegada de un familiar la mudanza o el cambio laboral de cosas que esto le va a traer progreso una persona influyente los va a ayudar veo que en los solteros y solteras este es un periodo de siembra este es un periodo de definir y ahora que la luna viene en fase llena pues pide con toda la fuerza que quieres en el amor que quieres en tu vida y esto va a estar atrayendo cosas fantásticas en la salud las mujeres deben cuidar cosas relacionadas con las mamas los hombres como con el esófago la faringa cuidado allí de cualquier infección que puedes estar sufriendo esta semana el gran consejo astral es que en este momento signo de cáncer no te me metas en tu cueva momento de salir de mostrarte al mundo y de creer porque todo el que cree crea y por eso en esa energía de la potencialidad del milagro déjame decirte que este próximo 14 de septiembre voy a tener un gran evento signo de cáncer un evento para que actives el milagro de tu prosperidad para que puedas compartir con tu arquitecto de sueño vamos a pasar un sábado maravilloso desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en el hotel Mario de Paseo a la Reforma aquí en Ciudad de México donde debes comunicarte a este número 55 30 79 97 71 ahora voy con este signo líder estratega y noble del Zodíaco signo del elemento fuego Leo tu señal cósmica para ti signo de Leo en este maravilloso horóscopo poderoso del 9 al 15 de septiembre de la semana de despegarte de desprenderte de todo vamos a mirarte sale el arcano vamos a mover muy bien estas cartas del tarot me sale el arcano de la abundancia que bella esta carta para esta prácticamente la mitad del noveno mes del año donde veo que te viene abundancia te viene prosperidad te vienen cosas maravillosas signo de Leo donde tienes que ser agradecido en la vida porque estás en el lugar con las personas veo cosas espectaculares esta es la carta del Buda de la abundancia de esa conexión de ese agradecimiento y por muy difíciles que hayas pasado pruebas lecciones o cosas ahora el universo te lo multiplica tres veces más por eso el color para esta semana que atraerá esa buena energía esa dicha de abundancia y de prosperidad es el color púrpura los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el 09 el 45 y el número 54 si quieres ampliar esta consulta es muy fácil signo de Leo entra en este enlace maestrosdeldestino.com allí te está esperando un grandioso grupo de especialistas a nivel internacional con una llamada telefónica puedes preguntar lo que quieras no importa la ciudad o el país en donde te encuentres maestrosdeldestino.com vamos a mirar en asuntos del dinero veo en estas cartas que definitivamente ahora tendrás la apertura y la oportunidad de hacerlo diferente veo que llegó el momento de colocar los pies en la tierra pero sobre todo hay un hombre que te va a ayudar y te va a colocar bajo una energía de una gran prosperidad donde vas a estar avanzando en tu trabajo en lo que aprendes en cómo te relacionas y cómo te conectas en este segundo semestre del año trayendo como te digo prosperidad a tu vida también comienzas a conformar un excelente grupo de trabajo un equipo que te traerá cosas maravillosas y te va a hacer más proactivo y productivo en tu vida en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja veo cosas muy fuertes en esta semana definitivamente aquí tú tienes que hablar conversar con esa persona que tienes a tu lado porque no sé como un dolor o hay una mala vibra una energía que deben solucionar y si se pueden hacer como una limpia sería excelente solteros y solteras muy bien aspectado en esta semana de nuevo el 15 de septiembre con esta luna llena que va a entrar el próximo 14 de septiembre déjame decirte que aquí tú te lanzas a hacer como algo hermoso aquí yo veo no sé una cosa como entre un pasillo como con una pared como un peso robado definitivamente signo de Leo aquí yo veo que van a estar sucediendo cosas en tu vida donde simplemente yo te digo relájate vamos a mirar en estas cartas en asuntos de la salud veo que tienes que tener mucho cuidado con cosas relacionadas con el estómago cosas que te pueden caer mal a lo mejor puedes tomar una midiasis o algo bacterial donde te recomiendo especialmente de comer mucho ajo en esta semana salsas o cosas a la plancha pero con ajo picado esto te va a ayudar recuerden que el ajo es ante todo un gran antibiótico natural y te va a ayudar muchísimo en tu alimentación el gran consejo astral es que en este instante te digo signo de Leo agradece la abundancia es más en mi canal de YouTube Alfonso León TV2 allí está el video de las 21 afirmaciones del dinero debes hacerla tanto en la mañana como en la noche por 21 días y te darás cuenta como se te activará esa prosperidad si ustedes quieren también activar el milagro de ser próspero y estás en Ciudad de México no te puedes perder el próximo 14 de septiembre este evento VIP donde daré conferencia convivencia almuerzo estaré dando firmas de libros de mi agenda bueno aquí quiero encontrarme con todo este maravilloso grupo va a ser muy selectivo porque es solo para 100 personas pero quedan pocos cupos llama a este teléfono al 55 30 79 97 71 allí mi equipo te da toda la información voy ahora por este signo que ante todo es analítico y detallista del zodíaco signo del elemento tierra signo de virgo un señal cósmica para ti en este grandioso horóscopo poderoso del 9 al 15 de septiembre te sale el arcano de la madurez y esta carta me encanta porque cuando la fruta madura es cuando viene el pájaro y se la come y en este momento te van a comer completico signo de virgo entonces yo sé que te estás como guardando estás allí como maduro estás listo simplemente donde yo te digo disfruta porque también desde el punto de vista mental físico y espiritual entras en una etapa espectacular de tu vida ahora tienes que vivir al máximo y más con todos los planetas que has tenido y todavía el sol que está en esta última semana en tu signo debes conectar tu poder y felicito a todos los cumpleaños en esta gran semana con el sol dentro del signo de virgo para que se conecten al máximo el color que se deben vestir que te va a traer esa gran energía es el color amarillo vístete de este color que te da ante todo esa energía de individualidad de protagonismo de brillo los tres números de poder anótalos tienes el número 13 el 131 y el 423 si quieren ampliar esta consulta es muy fácil entra en este enlace maestrosdeldestino.com allí con una llamada telefónica desde la intimidad de tu hogar no importa en la ciudad o en el país donde te encuentres ellos te van a responder porque están disponibles las 24 horas del día maestrosdeldestino.com vamos a mirar en asuntos del dinero y del trabajo definitivamente este es un periodo bonito este es un periodo que para desapegarte y desprenderte de cosas que no te han ayudado a evolucionar debe morir algo un trabajo un empleo una energía donde ahora signo de Virgo tienes que hacerlo distinto diferente hay una mujer poderosa influyente que te abrirá los caminos de forma impresionante pero déjame decirte que alrededor de tu trabajo con esa fruta madura hay alguien quien te desea y veo yo no sé algo como sexo en una mesa en una cosa simplemente relájate veo en estas cartas del tarot que dentro del punto de vista del amor los que están casados o tienen pareja definitivamente llega el momento de disfrutar de agradecer de hacer como un viaje corto o de hacer o de experimentar algo donde no puedes seguir allí haciendo lo mismo tendrán la visita o el encuentro de un ser que desde ya hace muchas personas perdón desde hace mucho tiempo no veías a estas personas y que te traerán felicidad y armonía a tu vida solteros y solteras con la carta de la rueda de la fortuna empieza a activarse algo muy importante alrededor de tu vida veo en estas cartas del tarot que no tienes por qué tener miedo simplemente debes abrirte a un cambio debes experimentar cosas nuevas y sobre todo llénate de amor no todo puede ser tan mental en la salud hay que tener mucho cuidado con los riñones hay que tomar mucha agua de tamarindo porque no sé pero pueden estar sufriendo o de cálculos renales toma mucho líquido porque allí se pueden estar creando piedrecitas y como te digo cálculos en esta zona de tu cuerpo el gran consejo astral que yo te doy signo de Virgo es que en este instante simplemente reconoce tu poder tu propia energía estás en un momento fantástico y en esa fuerza interna en ese empoderamiento es como saldrás a comerte el mundo y para que te lo comas completo quiero invitar a toda mi gente de Ciudad de México este próximo sábado 14 de septiembre voy a tener un evento VIP maravilloso un evento donde daré la conferencia del milagro de ser próspero vas a compartir conmigo en un almuerzo espectacular un hotel 5 estrellas como es el Mario de Paseo a la Reforma 276 estaré firmando allí sus libros sus agendas también se podrán tomar fotos compartir al máximo con su arquitecto de sueño porque ha sido desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche ¿a dónde debes comunicarte? ya quedan pocos cupos al 55 30 79 97 71 ahora voy a conectarme con este signo que le va a entrar en esta semana tanto Mercurio como Venus signo del elemento aire Libra tu señal cósmica para ti signo del Libra que vas a estar muy movido durante las próximas semanas y ya preparándote casi para recibir tu sol pero ya se te está metiendo Mercurio y Venus en este gran horóscopo del 9 al 15 de septiembre donde tu señal cósmica te sale el arcano del guía esta es una carta hermosa porque vas a conectar ese guía interno también vendrán personas a ayudarte y a colaborarte en lo que es el inicio de esta nueva etapa de tu vida este instante tú tienes que ser más agradecido debes reconocer ese poder debes reconocer ese potencial porque el universo te trae enhorabuena cosas que realmente te llenarán por eso signo del Libra yo te recomiendo para que ahora seas tú el que tomes el control de tu vida no estés tan pendiente de los demás toma de nuevo el enfoque toma de nuevo el norte y verás que ahora con Mercurio y Venus en tu signo no hay quien te aguante el color para esta gran semana es el color verde esmeralda este color te traerá una suerte te traerá una energía espectacular los tres números de poder yo quiero que lo anotes tienes el número 11 el 146 y el 983 si quieres ampliar esta consulta es muy fácil entra en este enlace maestrosdeldestino.com allí te está esperando un maravilloso grupo de especialistas a nivel internacional y lo mejor es que con una llamada telefónica desde lo más íntimo de tu hogar no importa la ciudad o el país donde te encuentres vas a tener una conexión maravillosa maestrosdeldestino.com entra y escoge tu plan vamos a mirar dentro de estas cartas del tarot estoy observando una excelente canalización energética donde ahora comenzarás a aumentar a crecer todo tu potencial proactivo productivo profesional y este es el momento que si tú quieres por ejemplo iniciar o empezar ya sea un nuevo negocio una nueva empresa tienes que comenzar allí a replantear muchas cosas que en el pasado habían dejado como cabos sueltos pues ahora me los agarras y verás todo lo que conseguirás trayendo un gran potencial económico a tu vida veo en estas cartas del tarot especialmente que en la parte del amor los que están casados o tienen pareja hay algo que van allí a hacer juntos de una forma maravillosa veo que se activa la buena suerte y sobre todo si tienen que hacer remodelaciones o redecorar su hogar hacer feng shui mover energías alrededor de su mundo háganlo porque esto les va a atraer cosas maravillosas solteros y solteras están a punto de conocer a alguien especial no se vayan a sabotear ni vayan a estar repitiendo las mismas experiencias del pasado la salud cuida cosas relacionadas con las amígdalas el cuello cuidado de estar hablando en sitios públicos trata si puede llevar una máscara o estar callado o taparte porque hay mucho virus en el ambiente que fácilmente los puedes agarrar el gran consejo que yo te doy signo de libra para esta semana es que simplemente reconoce todas las personas que de verdad te han tendido la mano pero a veces te has de una u otra forma como metido en una introspección donde no te estás mostrando y así quien te va a ayudar conecta tu parte espiritual y te harás cuenta entra en algún curso o en algo donde realmente active tu autoestima por eso a todos mis libranos de Ciudad de México este 14 de septiembre voy a dar un evento VIP conferencia del milagro de ser profe pero de mi gran libro que estoy estrenando también vamos a tener un almuerzo donde tendremos una convivencia meditaremos estaré firmando libros agendas y se tomarán fotos conmigo en el hotel Mario de Paseo a la Reforma este sábado 14 de septiembre quedan pocos cupos puedes llamar a este teléfono móvil aquí en Ciudad de México al 55 30 79 97 71 que te espero con todo mi amor ahora voy con este signo que ante todo es signo profundo misterioso enigmático signo del elemento agua escorpión un señal cósmica aquí y ahora en este grandioso horóscopo para esta semana del 9 al 15 de septiembre te sale el arcano de la integración está la carta del equilibrio de la armonía y como en la mitología griega recuerden que la hija o sea la palabra armonía provenía también de la guerra y del amor en este instante yo te recomiendo que si has pasado por momentos difíciles signo de escorpión si has pasado por cosas que a lo mejor mismo tú no has digerido pues ahora llega la posibilidad de un nuevo cambio de una nueva reestructuración y de abrirte enhorabuena a lo que realmente te compete y te corresponde no tienes por qué tener miedo en este instante las cosas se te van a estar otorgando pero debes confiar un poquito más en ti a veces estás como muy pesimista o puedes estar muy negativo y por eso es que la prosperidad se ha ido de tu vida entonces vamos a cambiar esos pensamientos vamos a reprogramarnos neurolingüísticamente en mi canal de Alfonso León TV2 hay un gran video de las 21 afirmaciones para activar el dinero hazla tanto en la mañana entra en la noche por 21 días seguidos y te harás cuenta todo lo que esto empezará allí a fluir y a generarte buenos resultados el color para esta semana y para ti signo de escorpión es el color blanco vístete de este color que te da unidad protección y claridad en tu mente los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 03 el 21 y el 313 para ampliar esta consulta es muy fácil entra en este enlace maestrodeldestino.com allí te está esperando un grandioso grupo de expertos y lo mejor es que están disponibles las 24 horas porque con una llamada telefónica ellos pueden responderte cualquier pregunta maestrodeldestino.com entra y escoge tu plan vamos a mirar en asuntos del dinero veo que puedes estar pasando como por cierta frustración cierta decepción ciertas energías en donde ahora tú tienes que ser más competitivo veo en estas cartas que hay una apertura y hay un crecimiento en un grupo nuevo de trabajo trayendo cosas nuevas alrededor de tu vida vendrán cosas rápidas vendrán circunstancias en donde no tienes por qué tener miedo todo lo contrario el universo te abre enhorabuena cosas en donde ahora simplemente tienes que fluir tienes que avanzar y tienes que crecer en estas cartas del tarot los que están están casados o tienen pareja en asuntos del amor aquí hay como un divorcio hay una separación o hay algo que prácticamente esto ya no va para el baile simplemente lo que se tenga que acabar de tu vida que se acabe pero no puedes seguir arrastrando una energía que el tiempo es muy corto en esta vida y hay la posibilidad de volver a amar solteros y solteras están muy sensibles y ya llegó el momento de abrirte a un nuevo cambio y a no seguir arrastrando por un resentimiento o un dolor o algo que te pudo haber afectado en tu pasado recuerda que tu eres un signo que a veces te llena de resentimientos en la parte de la salud gracias a Dios si lo veo muy bien afectado se soluciona como un problema que venías arrastrando de meses atrás ya sea con alguna parte de tu cuerpo o con algún órgano yo te recomiendo para que puedas buscar algún especialista o alguna persona que te ayude veo en estas cartas del tarot cosas que realmente abrirán una nueva etapa y un nuevo crecimiento sobre todo en tu parte espiritual por eso el gran consejo astral que yo te doy signo de escorpión es que en esta semana tienes que darte el permiso ya sea de reconectarte con tu propio ser reconectarte con tu propia esencia si tienes que buscar un terapeuta o un guía alguien donde hagas una terapia de perdón sacar cosas que tienes contenidas esto te va a ayudar de forma sorprendente y si ustedes quieren vivir esta experiencia sobre todo mi gente de Ciudad de México este 14 de septiembre voy a tener un evento VIP voy a dar una conferencia de mi libro más reciente el milagro de ser próspero allí voy a enseñarte como tener ese poder ese empoderamiento esa conexión para hacerlo diferente ya quedan pocos cupos puedes llamar a este teléfono móvil al 55 30 79 97 71 allí mi equipo te va a dar toda la información de este gran evento te espero voy ahora con este signo de la aventura del crecimiento y de la expansión signo del elemento fuego sagitario tu señal cósmica para ti signo de sagitario en este horóscopo poderoso del 9 al 15 de septiembre en la semana de desapegarte de desprenderte te sale el arcano de las posibilidades y esta es una carta hermosa porque ya llegó el momento de ver pero con claridad que es lo que verdaderamente quieres o piensas seguir perdiendo más tiempo en este momento hay oportunidades estás allí frente a una mina de oro que la estás desperdiciando entonces o tú tomas una decisión o el universo la tomará por ti y si el universo decide por ti el golpe puede ser muy grande entonces tienes que relajarte empezar a tener una meditación con tu ser qué es lo que te da tranquilidad qué es lo que te gusta mira tú has estado en circunstancias tan difíciles y desde cuenta que aunque qué es lo peor que les puede pasar ustedes han tenido la solución han tenido allí la apertura ustedes son el signo de los viajes de el crecimiento de buscar nuevos territorios y siempre les va bien entonces por qué el miedo por qué porque a veces pueden estar con el 15 y último en un colchón de comodidad pero esto al final te está sumando lo que te está endeudando más o no te está dando avance o progreso como tanto lo deseas por eso el color para esta gran semana es el color violeta este color te ayuda a transmutar te ayuda especialmente a transformar energías negativas o que no te están permitiendo realmente conectar lo que tanto quieres los tres números de poder son el número 06 el número 24 y el 436 si quieren ampliar esta consulta les tengo un grupo de expertos a nivel internacional y lo mejor es que están disponibles las 24 horas entra en este enlace maestrosdeldestino.com allí escoges el plan según como sea tu presupuesto pero ellos van a estar allí abiertos a responderte cualquier inquietud cualquier pregunta simplemente conéctate y verás esos cambios maestrosdeldestino.com vamos a ver en la parte del dinero estoy observando que definitivamente aquí hay como una tradición hay una persona escúchame bien alrededor de tu trabajo o donde te encuentras que ven como tú fácilmente has subido o has crecido o has conseguido cosas alrededor de tu trabajo y estas personas de una u otra forma te van a colocar como un límite una tranca o te van a crear allí como ciertos problemas para que se haga es lo que ellos quieren entonces por eso te digo o tú sigues aguantando esto o tomas la decisión veo que hay un nuevo negocio o hay algo que desde tu independencia puedes crecer y ganar más entonces para dónde o para quién se lo vas a dejar esto ya entró definitivamente en manos del ministerio de hacienda o del ministerio de circunstancias en donde tú tienes que tomar valor y fuerza en las cosas de tu economía no dejárselo para que otros tomen el control por ti veo en estas cartas que en el amor los casados o los que tienen pareja quieren como crear nuevas fórmulas aquí quieren hacer cosas no sé hay como un trío no sé por qué se me vino pero lo veo cuidado bueno si ustedes lo disfrutan está bien solteros y solteras en estas cartas definitivamente aquí hay algo como con una página como con una aplicación ustedes se están metiendo como en cosas oscuras haciendo el sanitario qué es lo que está pasando en ti bueno experimenta pero eso sí cuídate mucho en la parte de la salud veo en estas cartas que tus órganos reproductores tus órganos genitales deben tener allí como mucho cuidado mucho vacío también los hombres deben revisarse la próstata las mujeres cosas relacionadas con el útero hay medio como un bulbo como un bultico como un mioma algo que está apareciendo y que debe chequearte con tu ginecostetra el gran consejo astral que yo te doy signo de sanitario es que en este momento ábrete a todas las posibilidades y oportunidades que el universo te da porque viene un cambio positivo en tu vida y para que esto se dé y si estás en Ciudad de México asiste al gran evento que tendré el próximo sábado 14 de septiembre un evento donde daré la conferencia del milagro de ser próspero podrás almorzar conmigo compartir haremos meditaciones cosas maravillosas donde simplemente te espero con todo el amor a donde debes comunicarte a este número al 55 30 79 97 71 ahora voy con este signo que ante todo es signo administrador que tiene a Plutón a Saturno dentro de ti signo del elemento tierra Capricornio tu señal cósmica aquí y ahora en este gran tarot y en este horóscopo del 9 al 15 de septiembre te sale el arcano del silencio el que calla otorga y escúchame muy bien signo de Capricornio porque a veces tú por estar hablando de más por estar de boca suelta pueden robarte ideas pueden allí de una u otra forma sabotearte o hasta echarle mal de ojo a ese negocio proyecto trabajo hasta una relación en este instante y en esta semana voto de castidad voto de silencio no tener contacto no decir cosas porque está por dárse de algo grande mi querido Capricorniano no tienes por qué estar desde el miedo y te digo una cosa yo siendo tu maestro de luz quiero decirte que eso se te va a manifestar se va a consolidar y se va a dar de una forma espectacular por eso los tres números de poder no pero no me puedo ante dar los números tengo que decirte tu color el color para esta semana signo de Capricornio es el color negro y esto te oculta de cualquier energía negativa los tres números ahora sí son el número 02 el número 11 y el 202 si quieren aplicar esta consulta entren en este enlace maestrodeldestino.com allí te está esperando un maravilloso grupo de expertos a nivel mundial y lo mejor es que están disponibles las 24 horas del día con una llamada telefónica puedes preguntar lo que quieras no importa la ciudad o el país en donde te encuentres maestrodeldestino.com vamos a mirar dentro del punto de vista de tu trabajo en lo que es la parte económica aquí se cierra un ciclo aquí tú te desprendes ya sea de algo que tenías como una carga y le comienzas a dar las funciones y el lugar a cada persona que trabaja o que está contigo produciendo billete en estas cartas del tarot veo como algo oculto o algo del pasado que no te permitía evolucionar fluir o desarrollarte como tanto lo habías querido eso sí se abrirán nuevos proyectos empleos oportunidades o cosas que se van a comenzar a estar manifestando próximamente en tu vida en estas cartas viendo especialmente todo lo relacionado con el amor casados o personas que tienen pareja hay una energía en donde hay que darle como un espacio un tiempo si tu pareja tiene que hacer un viaje o estar solo en su espacio hazlo porque esto lo va a ayudar a ustedes como relación soltero y soltera así te veo como muy consternado muy preocupado tienes que tomarte las cosas de forma más relajada en la salud estoy observando que hay que tener mucho cuidado con la piel signo de Capricornio se te está como manchando veo pecas veo erupciones ane cosas donde deberías ir a un especialista para que te trates estos problemas el gran consejo astral es que en este instante tú tienes que comenzar a meditar a canalizar mira en mi canal de youtube Alfonso León TV2 hay una meditación que por 108 noches seguidas tú tienes que escuchar antes de acostarte allí cuando ya estás en esa parte para adquirir el sueño te va a ayudar para que te relajes y verás cambios que se manifestarán en tu ser y en tu cuerpo y para que tengan esa tranquilidad el próximo 14 de septiembre aquí en Ciudad de México todos mis capricornianos están invitados para el gran evento VIP conferencia del milagro de ser próspero convivencia almuerzo foto van a compartir con su maestro de sueños al máximo donde deben llamar a este número al 55 30 79 97 71 allí mi equipo te da toda la información porque el próximo sábado espero encontrarme contigo ahora hoy con este signo que ante todo es el signo de la rebeldía de la visión de la modernidad signo del elemento aire acuario un señal cósmica para ti signo de acuario en tu gran horóscopo poderoso del 9 al 15 de septiembre en esta semana del desapego para que te desprendas te sale el arcano del aislamiento y aquí yo veo como una tristeza como unas lágrimas como una melancolía que ni tú mismo te soportas a lo mejor puedes estar pasando como por un cuadro de depresión o de soledad pero esto se cambia esto si tú realmente empiezas a conectarte con pensamientos positivos con una energía bonita alrededor tuyo con conectarte en la naturaleza verás que te empiezas también a subir tu chi tu prana tu energía vital el color para esta semana y para que te eleve ese ánimo te vas a vestir de un color turquesa este color te da una energía maravillosa los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 15 el 151 y el 325 para ampliar esta consulta es muy fácil entra en este enlace maestrosdelestino.com allí vas a escoger el plan de tu preferencia porque toda pregunta o toda inquietud con una llamada telefónica desde la comodidad de tu hogar no importa en la ciudad o en el país donde te encuentres vas a tener una conexión con cada uno de estos de uno de estos especialistas a nivel internacional maestrosdeldestino.com ahora vamos a mirar en asuntos del dinero el amor y la salud veo que este momento definitivamente te tiene allí como cansado ciertas cosas dentro del ambiente laboral yo te recomiendo para que sueltes yo te recomiendo para que tengas un periodo de plenitud de apertura hay algo grande que viene sobre todo finalizando el mes de septiembre o en el mes de octubre pero yo te recomiendo que en este instante tú tienes que darte la oportunidad de un cambio de una renovación de ampliar tus horizontes profesionales y de comenzar a hacer lo que realmente te toca no pierdas más tiempo no pierdas más dinero y sobre todo invierte en ti signo de acuario verás todo lo que conseguirás veo que en la parte del amor los que tienen pareja o están casados ahora se les dará una nueva oportunidad para que canalicen su energía a lo que realmente les corresponde hay una nueva tierra ciudad o país que los está esperando hay una nueva mudanza solteros y solteras cuídense de ciertas amistades negativas conflictivas personas que pueden estar generando desequilibrios alrededor de tu mundo y sobre todo rodéate de otras amistades no me gustan para nada las personas que te están rodeando recuerda que aquí en buen árbol se arriba buena sombra la cobija veo que en la salud hay que tener mucho cuidado en cosas relacionadas con la cara todo lo relacionado con la nariz también con la boca si puedes ir algún tratamiento odontológico hay una pieza que debes revisarte por estos días el gran consejo astral que yo te doy escúchame bien signo de acuario es que en este periodo tú tienes que comenzar a limpiarte energéticamente a equilibrar tus chakras y desde esa energía verás todo lo que conseguirás y si ustedes quieren una gran renovación y si estás en Ciudad de México este 14 de septiembre voy a tener un evento VIP mira conferencia del milagro de ser próspero de mi más reciente libro también vamos a compartir en un almuerzo en un hotel cinco estrellas maravilloso también estaré tomándome fotos firmando libros agendas todo esto y la información todavía quedan pocos cupos puedes llamar al 55 30 79 97 71 allí mi equipo te da toda la información porque quiero encontrarme con tu ser ahora voy con este signo que ante todo es místico sensible signo del elemento agua Pisis tu señal cósmica para ti signo de Pisis en este grandioso horóscopo poderoso en la semana del desapego te sale la carta de la integración y es una carta bellísima porque ya prácticamente a esta mitad del noveno mes del año empiezas a organizar a planificar a integrarte definitivamente cuando el sol está en el signo de Virgo recuerda que Virgo para ti signo de Pisis es tu signo opuesto y complemento te hace colocar los pies en la tierra porque a veces tú eres mucha ilusión eres mucho vamos a decir mucha evasión y ahora todo lo estás viendo con claridad por eso yo te recomiendo que esta semana debes recogerte debes comenzar a planificar y a organizar cada uno de tus niveles de vida te recomiendo para que te vistas de un color azul oscuro los tres números de poder anótalos tienes el número 20 el 202 y el 432 para ampliar esta consulta es muy fácil entre en este enlace maestrosdeldestino.com allí puedes escoger el plan de tu preferencia que con una llamada telefónica no importa el lugar la ciudad o el país donde te encuentres puedes estar en contacto con ellos maestrosdeldestino.com vamos a ver en asuntos del dinero para esta semana el sol el sol brilla para ti una gran conciencia una gran apertura se te da algo positivo y sobre todo te van a confirmar para un proyecto un negocio o algo grande por medio de una mujer que vendrá en estos días para ti agradece reconoce muéstrate véndete signo de piscis porque vienen cosas fantásticas a tu vida en el amor los que están casados o tienen pareja definitivamente la rueda de la fortuna va allí a moverse a tu favor es más ustedes van a ser allí como un viaje o van a reconciliarse o van a experimentar nuevas fórmulas que esto le va a traer prosperidad y una nueva apertura en el amor solteros y solteras deben ser consecuentes perseverantes con una persona que realmente a ti te gusta solo que no es el momento para declararse pero dentro de unos meses ese ser caerá a tus redes veo en la parte de la salud hay que tener mucho cuidado signo de piscis con tu colon cuida de lo que estás comiendo porque mira cualquier picante cualquier energía o alimento mal procesado de una u otra forma te puede estar inflamando esta parte de tu cuerpo el gran consejo astral es que esta es una semana decisiva esta es una semana donde conquistarás y vas a tener cosas grandiosas para ti signo de piscis y a los 12 signos del zodíaco este sábado 14 de septiembre voy a darles el gran evento VIP donde tendrán la conferencia del milagro de ser próspero vas a compartir vas a tener una convivencia en vivo con tu maestro de luz tu arquitecto de sueño desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en el hotel mario de paseo una reforma 276 aquí en la ciudad de mexico estaré firmando sus libros sus agendas se podrán tomar fotos conmigo y mucho más porque les daré una gran meditación donde deben comunicarse primero a este número whatsapp que es el más 1 786 930 9812 también puedes comunicarte llamando aquí en ciudad de mexico a este móvil 55 3079 9771 o entren en mi página web www.alfonsoleon.com en la sección de eventos no solamente estará abiertas las inscripciones para este evento del 14 de septiembre sino también para el del gran portal 2020 que será el 30 de noviembre en este mismo hotel con todo el amor sígueme en mis redes sociales en instagram en twitter en facebook allí también hay videos maravillosos igual en mi segundo canal de youtube alfonsoleon tv que aquí les dejo en la descripción el enlace y les tengo un grandioso concurso donde ustedes miren me le van a hacer click verdad allí un capture de pantalla a esta imagen que está saliendo y me la compartes en cualquiera de tus redes sociales sea por twitter sea por facebook sea por instagram con el hashtag alfonsoleon agenda 2020 y el hashtag el milagro de ser próspero deberás estar suscrito a mis dos canales alfonsoleon tv que es este y también en alfonsoleon tv2 importante darle me gusta a este video envíame un email a este maravilloso correo web arroba alfonsoleon.com con las captures de todas las imágenes que están mostrándome que siguieron los pasos para que automáticamente comiencen allí a concursar donde también me colocan sus datos nombre apellido ciudad teléfonos y recuerden que el 4 de octubre a las 7 de la noche en vivo por mi instagram arroba alfonsoleon10 que debe seguirme en allí que les tengo grandes sorpresas recuerden octubre 4 será el primer sorteo a las 7 de la noche hora de México gracias a mis patrocinantes estrellas entre ellos a fórmula 8 mi agencia de marketing digital 360 grados que es una agencia maravillosa también a sorrisas y especialidades para que tengan un diseño de sonrisa aquí en Ciudad de México espectacular al taller de la flor miren que hermosos arreglos siempre dándome vida a este grandioso escenario y al hotel mario que mi centro de convenciones tanto para la conferencia del próximo 14 de septiembre como la del 30 de noviembre allí los espero a todo mi maravilloso público de México quiero que coloquen ahora las manos con las mías ¿verdad? y vamos a decir esta gran afirmación yo nombre y apellido la abundancia es mía y me pertenece yo nombre y apellido la abundancia es mía y me pertenece yo nombre y apellido la abundancia es mía y me pertenece porque cuando somos agradecidos y estamos en la abundancia el universo conspira por nuestros sueños y no dejen de ver ser el último video que les monté en mi canal de YouTube Alfonso León TV hagan clic aquí porque hablé de los tres secretos del Feng Shui para que ustedes puedan hacer mudra sutra y mantra y verán como se les activarán sus sueños quien se despide su gran maestro de luz Alfonso León su arquitecto de sueños adiós Alfonso León Alfonso León